Aplausos Marisol, por el sacramento del bautismo se difundió nueva vida, vida de Jesús resucitado. Tus papás y parinos se alegraron con tu llegada a esta vida peregrina y movidos por el Espíritu Santo de Dios, te presentaron en la iglesia para recibir la vida eterna por medio de las aguas bautismales. A ellos se les pidió que se comprometieran a educarte en la fe y que la vida divina que recibiste se viera preservada del pecado y se desarrollara en ti día a día. Hoy, al celebrar tus 15 años, es necesario que renueves tú misma y de manera consciente tu compromiso bautismal, denuncias al mal y te comprometas seriamente a vivir como una auténtica cristiana tu fe, que recibiste de tus papás y de tus padrinos a través de la Santa Madre Iglesia Católica. Marisol, ¿Renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncias a las seducciones del mal para que el pecado no te esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncias a Satanás, Padre y Autor del pecado? Sí, renuncio. ¿Crees en Dios, Padre, Todopoderoso, Criador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la hecha del Padre? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comisión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. ¿Esta es nuestra fe? Esta es la fe de la Iglesia que nos logramos de profesar. En Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, los invito a todos a ponerse de pie, solo a permanecer sentadita de ella. Este momento vamos a estirar nuestro manito derecha, o las dos manos, hacia ella, hacia ella. Bien, y vamos a ponerse así, un poquito más arriba. Como la Virgen, ¿no? ¿Han visto la Virgen? Junte las manos. Ok. Vamos a pedirle al Señor todo lo que ustedes desean para ella. Oremos. Dios amoroso, tú creaste todos los pueblos de la tierra y nos conoces a cada uno por nombre propio. Te damos gracias por Marisol, que hoy celebra sus 15 años. Concerle Espíritu, Espíritu de la Iglesia y fortaleza. Amén. 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 Muy bien Ahora por favor pasen los polinos Le dan la bendición Le dan la bendición Ahora tomen asiento Solo vamos a pedirle a la madrina Aquí la tenemos de Biblia Y también nos vamos a traer cuantos Que vamos a bendecírselos antes Quedan Anillos